Solo es eso Miles, un salto de fe El día de hoy vamos a intentar rompernos todos los huesos de muchas formas diferentes Empezando por esta primera de aquí, no digo nada y voy a saltar, vamos, tírate muñequito Uy, uy, empujamos al otro y nos vamos a quedar ya en las escaleras Esto fue para nada épico, me hice super poquito daño A ver, me voy a tirar parado de manos ya que ninguna de las otras posiciones ha funcionado Vamos, esta tiene que ser, sí, sí, oh, oh, me voy cayendo por todas las escaleras Uy, qué dolor, 400 de daño Pero este tan solo fue uno de los muchísimos niveles que vamos a ver Deberíamos irle poniendo un nombre a esta personita de aquí que se está sacrificando por nosotros Te vas a llamar Diego Así que Diego, prepárate que voy a abrir los vehículos y esta vez te vas a tirar de esta rampa Con una patineta Diego, te deseo la mejor de las suertes Vamos para allá Y mira, 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 se mantiene Oh my god, Diego le sabe, pero hay una pared Y Diego, ay, sí le dio la pared Diego Ay Diego, ay Diego, ay que te caes Diego, ay que te caes Y si en lugar de ir parado, lo ponemos así, que vaya como acostado, como si estuviera gateando Perfecto, perfecto Vamos, Diego Un carrito de la compra Y además, vamos a mejorar a Diego Hay que hacerlo un Spider-Man Vamos Diego Este es el Spider-Man definitivo Spider-Diego Se quedó encerrado Oye Diego, tampoco quiero ser malo contigo Pero es que ninguno de tus lanzamientos ha sido bueno Eres una tremenda decepción En este no me falles Que este es nuevo mapita Ay, hola La TNT la acaba de explotar en toda la cabeza Pero como es Spider-Man y se inmuta TNT contra bici No, pero así no se maneja la bici Diego, no tenías que caerte Ay, oh, oh, la bici lo empuja Uy, cuidado Ala, pobre Diego Y toma, las ruedas de la bici Uy, le cayeron encima Uy, le pegó en la cabeza Lo están empujando, lo están llevando Está mimido Descansando de pan Atentos a este truco Me voy a parar encima de la bici Y hay un botón para lanzarme Ay, salí volando Uy, esto sí es bueno Cuidado Oh, caí encima de la TNT Mi brazo Me rompí el brazo Es el primer hueso que nos rompemos Toma, Spider-Diego Eso seguramente sí dolió Y ahora va a venir la bici por atrás Mira, mira Pum, me empujaron Me acaba de surgir una super duda ¿Ustedes se han roto algo del cuerpo? Si sí les ha pasado Coméntenme qué parte Porque a mí lo único que me ha ocurrido Es que aquí en mi mano Me esguincé como la muñeca Estuvo muy raro Porque no podía agarrar el control Para jugar a la Play Fueron como tres meses O dos meses No sé, sin poder jugar bien Ya, demasiada historia sobre mí Queremos destrucción Vamos a agarrar el Spider-Coche Y juguemos Unas carreritas Uy, velocidad Velocidad Uy, la pared Nos estrellamos completamente Y ojo Salimos volando Pero estamos bien Se partió por la mitad nuestro coche Pero seguimos joyísimas Creo que la mejor posición definitivamente Para ir manejando un coche a altas velocidades Es esta Te tienes que poner en la parte de enfrente A ver, ¿qué es lo que pasa? No vamos a salir volando ¿De la velocidad? Creo que ¡Oh! En toda la cara el ladrillo Y ahora me voy a estrellar contra la pared ¡Oh! ¡Qué dolor, Diego! Si ir adelante ya es peligroso Pues mejor vamos atrás Que debe de ser un poquito más seguro, ¿no? Esa es mi lógica Delante peligro Atrás vas muy seguro Aunque no sé si debas ir de pie ¿Era TNT? Oye, no nos pasó nada Se confirma Ir parado atrás de los coches Da mucha seguridad Me dijeron que para este nivel Simplemente me tire así sin nada Entonces, pues les voy a hacer caso Me tiro así directo Y porque hay tres personas Esa persona está poniendo su foto en mi cara Y no me gusta Ahora quiero venganza Y me compré esta moto Para ir más rápido Y pasar a esas tres personas ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Les di a los tres ¡Oh, la sierra! ¿Qué? ¿Vieron? ¿Qué hace una sierra ahí? Espera, yo quiero aventarme contra la sierra ¡Ahí está! ¡Me tiré perfecto! ¡Oh! Me di contra la sierra directo Pero tampoco estuvo muy feo, ¿eh? ¡Bruh! ¡Ay, la rueda! ¡Ay, ay! ¡Me va a caer! ¡Ay, mi espalda! ¿Conocen este dicho súper famoso? Que dice Si la moto no funciona ¡Cómprate un tractor y pasa por encima de ellos! Era algo que desea mucho mi abuelito ¡Oh! ¡Se rompió por la mitad! ¡No! ¡Mi pie! ¡Me aplastó todo el tractor! ¡Mi piecito! ¡Pobrecillo! Gente, ¿me confirman que mi abuelo jamás dijo eso? En realidad quería decir que compráramos un coche con dos TNTs atrás Y acaba de explotar ¡Mi coche ni siquiera avanzó y ya explotó! ¡De verdad! ¡Qué mala suerte! ¿Y estos de aquí qué explotaron? ¡Me estoy quemando! ¡No! ¡Spider Diego se está quemando! ¡No! Era mentira todo lo que escucharon Mi abuelo siempre dijo ¡Cómprense una bici y pasen tranquilamente por la ciudad! Bueno, no Se rompió la bici ¿Acaso todos los coches que me van a dar están defectuosos? ¡Nuevo consejo de vida! Si tu bici está rota Como decía mi abuela Consigue otra persona que pedale por ti Ahí estamos En una bici ¡Otra vez se rompió! Mira No me quiero arriesgar Vamos a ir aquí en el coche en la parte de enfrente Ya Que se me rompa mi coche sería muy imposible ¡Oh! ¡Eh! ¡Se le partieron las piernas! ¡No! ¡Todos se están quemando! Este no es tu amigable amigo Spiderman No, 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 no No estamos haciendo cosas buenas ¡Spiderman! ¡Tienes una misión! ¡Bajar! ¡Sano y salvo en esa patineta! ¡Baja! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Un rayo! ¡Ay! ¡Me electrocutaron! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Que me... ¡Ay! ¡Mi brazo! ¡Au! 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 ¡Ahí me quedé! ¡Pero! ¿Y si ahora saco mi tractor? ¿También se electrocutará? ¡Esa es una muy buena pregunta! ¡De hecho! ¡Ah no! Solo me electrocuto yo ¡Uy! ¡Ahora sí voy hasta abajo! ¡Ahora sí voy hasta... ¡Por sorpréndeme! ¡Estoy cansado de que todo me salga mal! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Me da por... ¡Au! 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 ¡Me da por todos lados! ¡Ah! No llega la TNT ¡Me mandaron a la esquina! ¡Qué suerte! ¿Y si me aviento de espaldas ahora? ¡Vamos! ¡De espaldas! Este truco lo llamo el Spider-Man Voy a pegarme arriba ¡Uy! ¡Mi pierna! ¡Tranquilos! Spider-Man Es súper fuerte Él está bien Solamente irá al hospital Lo operará Pero mañana está joya Voy a poner ahora El coche más grande Que existe en este juego ¡Pum! Un Spider-Man manejando Con dos personas más ¿Cuándo pensabas Que ibas a ver esto en tu vida? ¡Exactamente! ¡Jamás! Y ahora Spider-Man Va a manejar Hacia... ¿Hacia dónde estás manejando? ¡Se rompió el coche! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me van! ¡Ay! ¡Mi columna! ¡Ay! ¡Ahí me dieron muy feo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Mi columna otra vez! ¡Ups! Sí, descansa aquí Descansa aquí Esta sea tu almohada En lugar de esto Mejor utilicemos algo Un poquito más chiquito ¡Como una catapulta! ¡Nunca viene mal! A ver Si está un poquito más chiquito No era lo que esperaban Seguramente Pero... Funciona ¡Vamos! Dos tiros Me acabo de romper El coxis De apenas... ¡Ay! Mi cabeza ¡Ay! ¡Ay! Lo peor es que sí llegué ¡Ay! Mis glúteos Me acaban de pegar En todo el poto No Vamos a caer otra vez En esa esquina ¡Ay! ¡Mis piernas! ¡Mis dos piernas se rompieron! ¡Uy! Caemos directo hasta el fondo ¡Qué dolor! Este Spider-Man Ya no se levanta La bici de dos No me puede fallar Tiene que funcionar ¡Vamos! Pedale Pedale ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Eh! ¡Me están disparando! ¡Me están andando con flechas! ¡Mira! 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 ¡Tengo una flecha clavada! ¡Aquí en la mitad de mi cuerpo! Vamos a ir mejor nosotros solitos ¡Ahí está! ¡Y ahora brinco! ¡Bien! ¡Cuidado con las flechas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me dieron muchas flechas! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi coxis! ¿Por qué me...? ¡Mi cabeza también! ¡Oh! ¡No me dolió! Sigo joya En este nivel Me prometieron Un puño gigante Que me va a golpear Voy lentito En mi patineta ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Aquí está el puño! ¡Aquí está el puño! ¡No! ¡Pero no me pegó bien! ¿Qué es eso? ¿Eso era agua? ¡Ay! ¡Mi cabeza! Me la terminé rompiendo Pero no, no, no Yo quiero ver bien el puño Para esto Creo que lo mejor es tirarte Así sin nada Y ahora sí ¡Oh! Ahora sí me empujó ¡Me rompió el pie! No, pues no está tan épico el puño Pensé que me iba a pegar más fuerte Me dijeron que este era el nivel de la muerte ¿Por qué será? No lo sé Catapultita Tírame Y... ¡Ay! Caí directo en una sierra No No Me va a estar pegando todo el rato la sierra ¡Uy! Me mandó para todos los lados Me va a quedar aquí en la esquinita Voy a hacer un mejor lanzamiento Voy a cargar todo al máximo Y ahí está Ahora sí Tengo que poder llegar hasta el fondo Me pegué con el techo Me acabo de pegar ¡Uy! Dos veces en la cabeza Y otra vez llegué aquí No, no, no Me voy a tirar mejor despacito Lento Pero seguro Ahí está Lentito Poquito a poco ¡Quedé encima! Me va a golpear ¡No! ¿Hacia dónde voy a caer? ¡Ay! ¡Ayuda! Es una sierra Y al lado hay fuego ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi foto! ¡Ah! ¡No! Me está pegando por todos lados Y ahora me voy a quemar ¡Me voy a quedar aquí quemando! ¡Auxilio! Denle like para salvar a Spider-Man de esto Un like Para que sí vaya Después de este video al hospital El pobre Spider-Diego Oigan El carrito de la compra No lo hemos utilizado mucho Y a mí me recuerda al Fortnite Cuando eso estaba Solo es eso Miles Un salto de fe No, la verdad es que no me gustó el carrito Mejor una moto ¿Por qué la moto? Porque tiene un casco Y siempre casquito para la seguridad No vaya a ser que vaya a haber sierras aquí abajo Que nos puedan cortar todo el cuerpo ¡Mi casco! ¡Me quitaron mi casco! ¡No! ¡Ya no estoy seguro! ¡No! Me va a rebotar la... Uy, me rebotó la rueda Uy, me cayó otra encima He estado guardando lo mejor para el final Todavía nos queda El vehículo más épico ¡Un cañón! ¡Mira! ¡Vamos a disparar! ¡Pum! ¡Ay! ¡Había una pared ahí! ¿En serio? Estaba súper... ¡Oh! ¡Me electrocutan! Estaba súper cerquita esa pared ¡Holo, holo! ¡Uy! Y me aplastaron ¡Uy! Y aquí sí voy a terminar huesos rotísimos ¡Y más TNT! ¡Adiós! ¡Pum! ¡Ay! Eso sí me dolió De nuevo Tenemos el cañón Vamos a dispararnos lo más arriba posible ¡Y! ¡Catapum! ¿Otra pared? ¿Por qué les encanta tener paredes siempre ahí? Una TNT Voy directo a la TNT Pero ¡Ugh! Me quedé aquí Si me disparo súper abajo Me pego contra una pared Pero si también me disparo hasta arriba Me pego Entonces vamos mejor a la mitad Un punto medio Creo que es lo mejor Me disparo Vamos a chocar con la pared poquito Contra la sierra ahora No sé qué hubiera estado peor Toco la pared Me va a pegar esto para abajo No, la TNT no La TNT no Me rompí el cráneo Me rompí las piernas Me están disparando ahora Una capa de fuego Me... Me da por... Por todos lados Alguien tiene hambre Porque podemos comer Spider-Man a las brasas Solo nos quedan dos niveles El Gravity Force Y el nivel Ultra Secreto Extremo Destructivo Así que quédense hasta el final Entramos al penúltimo nivel Y... Me voy a tirar así Sin nada De una Directo Olo Me dieron Me electrocutan De aquí me van a empujar para el otro lado Para arriba Uy... Mis piernas Ay... Ay no Ay no Ay otra vez Esto... Esto es infinito Esto está muy largo Es un camino Larguísimo Me están dando por cualquier lado Voy a terminar sin huesos Ay cuidado Ay cuidado Esto es un loop infinito Esto es un loop infinito No ¿Puedo descansar? Si Quedé muy raro Vamos con el último nivel secreto Signo de interrogación Top Secret Le picamos al nivel Y empezamos con un cañón Lo voy a disparar a máxima altura ¿Y qué va a haber aquí? Tres personas arriba Las tiré Y ahora Esto me empuja Ay Ay no Es otro de estos niveles Que te dan por todos lados No 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 quiero que me peguen feo No Ahí acabó ¿Por qué llegó una persona sin cuerpo? Llegaron primero las piernas Y luego el cuerpo No Esto se puso turbio De repente Voy a tirarme un poquito más abajo A la mitad Porque la otra vez Si salimos muy alto Uy Me pegué allá arriba Hay otras personas abajo Y ahora sí Somos los únicos que llegamos a esta zona Mi cráneo No 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 Ya Fueron Demasiados huesos que le rompimos a Spider Diego Si el video te gustó Por aquí te aparece otro video Que sé que te va a encantar Pícale